Padre bueno, concédenos una actitud nueva para saber acoger a tu Hijo en nuestras vidas. Primera lectura Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días, Samuel dijo a Saúl, Voy a comunicarte lo que el Señor me ha manifestado esta noche. Contestó Saúl, Dime. Samuel dijo, Aunque te creas pequeño, eres la cabeza de las tribus de Israel, porque el Señor te ha nombrado rey de Israel. El Señor te envió a esta campaña con orden de exterminar a esos pecadores amalecitas, combatiendo hasta acabar con ellos. ¿Por qué no has obedecido la orden del Señor? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín, haciendo lo que el Señor reprueba? Saúl replicó, Pero yo he cumplido la orden del Señor. He hecho la campaña a la que me envió, he traído a Agag, rey de Amalec, y he exterminado a los amalecitas, si la tropa tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor de lo destinado al exterminio. Lo hizo para ofrecérselas en sacrificio al Señor, tu Dios, en Gilgal. Samuel contestó, ¿Quiere el Señor sacrificios y holocaustos, o quiere que obedezcan su voz? Obedecer vale más que un sacrificio, ser dócil, más que la grasa de carneros. Pecado de adivinos es la rebeldía, crimen de idolatría es la obstinación. Por haber rechazado la palabra del Señor, Él te rechaza como rey. Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre la boca mi alianza? ¿Tú que detestas enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Aleluya, la palabra de Dios es viva y eficaz. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús. Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan. ¿Por qué los tuyos no? Jesús les contesta. ¿Es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres, y se pierden el vino y los odres, a vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El rey Saúl, en lugar de prestar oído a la palabra del Señor, se deja llevar por sus ansias de fama, poder y riqueza, actitudes que, con el tiempo, lo llevarán a caer en desgracia. Dios con frecuencia nos desconcierta porque sus caminos no son nuestros caminos. Por eso, vemos en el Evangelio de hoy que los fariseos y los discípulos del Bautista aún no han comprendido el significado de la presencia de Jesús, la irrupción de lo nuevo, del tiempo de la alegría, que exige, a su vez, una actitud nueva para acogerlo en nuestra vida. Oración diaria a Jesús y María Oh Jesús, por medio del inmaculado corazón de María, te ofrezco mis oraciones, trabajos, alegrías y sufrimientos de este día. En unión con el santo sacrificio de la misa que se celebra en el mundo, los ofrezco por todas las intenciones de tu sagrado corazón, la salvación de las almas, por la conversión de los pecadores, la reparación de los pecados, por la paz del mundo entero, la unión de todos los cristianos, por las intenciones de nuestros obispos y del apostolado de la oración. Amén. A la Santísima Virgen Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y protégeme como cosa y posesión tuya. Amén.